Todas las especies cumplen un rol fundamental en nuestro ecosistema. Entonces, si ya una especie se extingue, al final estamos extinguiendo más de una especie. Entonces, el problema al final es mayor. Ahora, en el voluntariado de verano, para mí igual fue un gran desafío, porque en verdad es estar a cargo una semana completa del cuidado de todos los animales, de los requerimientos que necesitan. Y en verdad es una experiencia única estar acá, porque trabajáis con especies nativas, endémicas, que en verdad están en un cierto riesgo en toda su hábitat, y ayudando tan solo un poco podemos cambiar eso. Lo que yo le diría a las personas es que en verdad se informen más acerca de nuestras especies chilenas y que tomen conciencia de nuestros actos que en verdad están perjudicando a estas especies. Y que si pueden y tienen un tiempo, que en verdad aporten. Y en este centro se puede hacer además y en otros más también. Pero lo ideal es que ayudemos a nuestras especies que son tan características de nuestro ecosistema chileno.